Hola, me llamo Fabricio Sosnavar, de librería La Tremont. Este año estamos cumpliendo 10 años y en esta instancia de recomendaciones les voy a recomendar un libro de poesía de Santiago Ferreira que se llama Montevideo de Metal. De hecho, este libro es continuación, de alguna forma, de su primer libro que se llama Materialismo Sentimental. Pero mi recomendación va en este precisamente, que es lo último que se publicó, porque habla, obviamente, mucho de Montevideo y cuenta de una forma, en una apopeya, de hecho, la ciudad. Para quien le guste la poesía, para quien le guste, que sea afín de Montevideo, obviamente, cuenta mucho cómo es vivir en Montevideo para el autor, cómo es, de repente, en los barrios, en el barrio que vivió el autor, en Montevideo, obviamente, en la ciudad, cómo se vive. Es muy fotográfico el libro, la poesía es clara, independientemente de que se conozca o no la vida del autor, se refleja muchísimo a todos los montevideanos. Y bueno, es una poesía que transita la literatura, obviamente, y el amor del autor, que para el autor, obviamente, son sinónimos. ¡Gracias! ¡Gracias!